ah a ver como anciana ya estoy viejo que piensas que tengo 23 años no 23? ojala tengo 27 que da me hecha chicos? es juegan suela no digas la edad, quiero que lo digan ellos vale adivinar? a ver el que adivine en el cumpleaños no el que adivine la edad de Chris fijo el comentario, lo fijo pero decirlo completo yo creo que tiene 20 y pico, 30 y pico a lo mejor alguien piensa que tiene 30 y pico también puede ser que tengan 30 y pico y bueno, vamos a ponerlo mejor el que adivine, para ponerlo más difícil el que adivine, mi edad seguro la sabéis pero el de ella seguramente no, el que adivine la edad de ella y mía a la vez, o sea que ponga un número y otro lo fijo es que adivine el número de lotería lo fijo no, 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 son solo dos números o sea que y el mío seguro que lo sabéis porque bueno, el que me siga por Instagram no, el que adivina el mío es que es muy complicado no, no, los dos los dos y lo fijo porque es muy fácil saber un solo número los dos no más difícil no, no el que más se acerque claro, porque como es ella yo también quiero ser protagonista pero es que ya saben todos pero es que es muy complicado es muy complicado yo también tengo 20 y pocos en cada pierna ¿qué tal chicos? bienvenidos al canal hoy como veis en el título volvemos a traer nuestro maravilloso y amado Teo González hoy va a ser pues relativamente corto ya sabéis que los videos son 10, 15, 20 minutos pero hoy va a ser como de 6 minutillos casi 5 y medio, cortito pero es de compadre, los gays, rancheros, matrimonios y el gorila no sé, tendrá que ver todo junto no me acuerdo yo creo que no reaccioné a este o si, no me acuerdo la verdad vamos a dejar el like correspondiente igual que vosotros vais a dejar vuestro like aquí en en el video este y ¿qué? a la otra vez lo que acabas de hacer ay no, que se vio a la otra vez lo que acabas de hacer no voy a hacer eso a la otra vez porque creo que se te ha visto todo no lo sé, pero bueno ya en postproducción lo intentaré tapar porque creo que estaba hablando y ellos estaban tocándonos así y creo que se lo ha visto hasta el alma pero bueno no pasa nada, para eso estaba postproducción lo vais a perder chicos, lo siento entonces nada chicos como podéis ver también estoy cada vez más fuera de plano es ahí que joven y pues sin nada más que decir vamos a comenzar con Teo y por cierto he puesto una bolita aquí que me lo regaló ella que bonita es la bolita no se ve es de la de la vía láctea donde estamos nosotros situados ahora mismo que hay gente que piensa que estamos en Andrómeda y no, estamos en la vía láctea ¿vale? pero para que no se ve os lo traigo mirad la vía láctea chicos no se ve muy bien desde lejos pero se ve súper bonito al lado de la placa ¿eh? mira que bonito voy a platicar ahora de los compadres compadres a los compadres se les quiere por eso lo invitamos a que bauticen a nuestros hijos o viceversa los compadres siempre platicamos de cosas agarramos parrandas lo que son las borracheras juntos y platican cosas entre ellos uno le dice al otro compadre ¿qué pasó compadre? compadre usted cuando hace el amor le habla a su vieja a su mujer digo pues si traigo el celular sí no, el que sí llamó a su casa ¿no has entendido? ¿no has entendido? ¿no has entendido? sí, pero no me ¿no qué? no, a ver yo te lo pregunto por por si no has entendido el chiste para que te rías porque a lo mejor hay cosas que no entiendes y tú me lo explicas a mí pero al revés también lo entendí pero no me no me llego marcó el celular no, ¿por qué? no te doy risa ¿por qué? porque no me llego pero ¿sabes de qué hablo o no? porque dice cuando lo estás haciendo hablar con tu mujer y dice sí si llevo el teléfono sí o sea que no lo estás haciendo con su mujer está con otra claro ¿no te va a dar risa? no vieja a su mujer digo pues si traigo el celular sí está quedado así como no entiendo en casa marcó el celular 子 bueno mujer no esperes a cenar porque porque voy a jugar domino con mi compadre Saúl para que me esté esperando voy a llegar como eso a las 4 de la mañana bueno que te diviertas adiós quién era mi marido dice que va a jugar domino contigo Esos son los compadres, las comadres también Ay, ay, comadre, ¿qué crees? ¿Qué pasó, comadre? Ay, comadre, fíjate que Marta anda hablando mal de ti por detrás Dijo, ay, comadre, ¿y se le entiende? Los compadres son tremendos, de verdad, si más Porque es como si estuviese hablando por detrás Tienes dos compadres, pero nosotros en México les decimos rancheros, son campesinos Llegó y no hablan muy bien, completamente, ¿qué dígame? Entonces llegaron, padre, acusinos que mi compadre y yo poseemos mariquitas Se no, hijos somos, dijo, ¿a poco a usted también? Imagínense uno de esos agresivos, porque hay gente agresiva que de repente de todos se enoja Llegó y le dijo, padre, acúsame que soy bien peleonero ¿Por qué, hijo? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Uno llegó con un machete pegándole al confesionario ahí ¿Por qué qué dice? Muchas gracias Pegándole al confesionario ahí Y el padre pues asustado un poco ¿Qué te pasa, hijo? Pues me quiero confesar, padre Está bien, hijo Está bien que te quieras confesar Nosotros estamos aquí para escuchar tus pecados y absorberte de ellos Pero ese machete, ¿para qué lo quieres? A mí al que me contradice, le rompo la cara Al que te contradice, le rompes la cara Dime una cosa, hijo, ¿tú crees en Dios? No Ni te lo aconsejo No da miedo, da miedo, de veras No te lo aconsejo Da miedo, de veras Con los compadres, ahorita que decía de los compadres Las comadres también Muchas gracias Se reúnen también a hacer aerobics Ay, comadre, vente, vamos al gym Ahí andan todos en el gym Les ponen música muy movida A mí lo que me saca de onda, como decimos, es el banquito ese que no saben si subirse o bajarse Siempre están Al final siempre se quedan abajo Termina y dice Ay, comadre, vámonos al vapor Ya vean todas al vapor, parece asadero Ahí Y llega el último, la más chismosa Como anda en la plática, se le hace tarde por andar en el chisme Y llega corriendo Ay, comadres, les traigo un chisme que se les van a caer las pompis Ay, ya se los platicaron Muy decaídas todas las comadres No, ahí platicamos No, 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 que dice Es un dicho también que dice Dice, te voy a contar una historia, un cuento que se te va a caer las nalgas De, ¿sabes? Y dice, ah, no, ya te lo contaron Qué perro, cuando la tenía caída Muy decaídas todas las comadres Ahí están Ay, que bien mala la tipa Platicamos de los compadres cuando están tomando Imagínense nomás Compadre Qué fastidio, compadre ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Me promete No decir nada, no platicar nada de esto Por eso somos amigos Claro Dígame, compadre, yo con toda confianza Yo no platico nada Fui a la África, compadre Claro, yo lo llevé al aeropuerto Y ya regresé Compadre, ya estás aquí, cómo no Lo que pasó allá ¿Qué pasó, compadre? No dice usted nada No digo nada, hombre Iba yo con mi rifle moviendo la hierba Y la hierba se movía y se movía Fue música De repente Me salió un gorila, compadre Un gorila, sí De frente, dijo No, por la espalda Por la espalda, compadre Sí Me agarró, mira Ay, compadre Qué fuertes son esos animales, compadre Fuertes, fortísimos Yo patalíe, me moví, me zarandíe Y no pude soltarme, compadre Y el gorila me clavó Su mirada Sentía su respiración en la nuca Y yo, ay, compadre El gorila abusó de mí No, compadre Sí No abusó Abusó de ti, compadre Sí No te preocupes El gorila No habla Dijo eso, compadre Eso No habla No escribe No llama Ni un telegrama me manda Me tienen el olvido Vale Me gustó la maricá Le gustó la maricá Y creo que yo sorprendía por el gorila No te esperaba de ese final No Ay, qué shock Qué horror El gorilita, coño Se enamoró O sea, pero es verdad ¿Un gorila? O sea, ¿un gorila cuánto puede pesar? 150 kilos o algo así Y la fuerza que debe tener O sea, un gorila Te coge fácilmente O sea, ahí es el chiste Pero como te coge un gorila fácilmente Te desarma Por muy fuerte Yo creo que una persona Por muy fuerte que esté Un gorila te desarma O sea, totalmente Son animales muy, muy, muy grandes Muy fuertes Pues nada, chicos Teo González La verdad es que ha estado bastante bien Corto, pero intenso Porque él cuenta los chistes así como De seguido, rápidos Y la verdad es que están bastante buenos Como digo Dejad vuestro like, chicos Suscribiros si queréis más Teo González Y nos vemos en el próximo vídeo Por aquí os dejamos los vídeos Que hemos hecho todos dos días Todas estas semanas Y si buscáis ahí Teo González También os va a salir Igualmente os lo dejo por aquí Vale, recomendado Si queréis ver más Teo González Os va a salir Hemos hecho como 4 o 5 allá a Teo Seguramente os salga ¿Tienes que decir algo? Que no supero lo del gorila Bueno, chicos Nosotros nos vamos Y hoy Chris no va a poder dormir Por el gorila Nos vemos, chicos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.